Ya basta. Pueden esperar en el auto y seguir discutiendo ahí, pero creo que es mejor si no lo hacen. Es una muy buena idea. ¿Por qué me estoy congelando? Muchas gracias por entendernos. No hay problema. Si no fuera por ti, pensaría que las mujeres son unas brujas. Vamos, sube para decidir qué vamos a hacer. Ya es tarde. ¿Quieres algo? Vino blanco, por favor. ¿Bajarás visto en jean? Creo que se enojó cuando le dije que vendría sola. Ya había llegado a buscarme. Uf, a estas alturas ya debería estar aquí. Vino blanco. Muchas gracias. Salud, querida. Salud. Salud. Haremos un salud. Por los negocios. Salud. Gracias. Gracias. Gracias.